En un evento multitudinario, el profesor Damaso Pérez Organes rindió este sábado su informe de labores 2014-2015 y renunció al cargo de comisario municipal de la población del Ticui para contender como candidato a la presidencia municipal buscando ser el abanderado del partido revolucionario institucional en el próximo proceso electoral de este año 2015. Por la mañana el profesor Damaso Pérez Organes asistió a una misa de acción de gracias acompañado por sus padres, sus hijos, amigos y familiares. Posteriormente encabezó una marcha por la calle principal de ese poblado del Ticui donde a su paso recibió las muestras de cariño de cientos de personas que le manifestaron su apoyo para que sea el próximo presidente municipal de Atoyac de Álvarez porque desde antes de su gestión como comisario siempre ha sido solidario con el pueblo ayudando a la gente que más lo necesita. Destacó que un proyecto que se logró consolidar en su gestión de manera conjunta con el presidente Diverto Tabárez Cisneros y el comisariado ejidal René Ocampo es la construcción del puente a doble carril que hoy presenta importantes avances. Asimismo el profesor Damaso Pérez entregó por escrito su renuncia a la representante personal del presidente Diverto Tabárez Anel Pino. Al evento asistió el delegado especial del PRI en Costa Grande Aníbal Bailón además de comisarios municipales y comisariados ejidales. El profesor Damaso Pérez detalló los trabajos realizados y comentó lo siguiente. Que hoy me acompaña a presenciar el informe de labores 2014-2015 de esta comisaría municipal. De igual manera a nuestro amigo Aníbal Bailón del delegado especial del Partido Revolucionario General en la Costa Grande. Con mucho respeto a la compañera Daisy de San Jerónimo. Bienvenida. A los compañeros aspirantes que no están con nosotros pero les mando un fuerte saludo. Hoy tuve un desayuno con ellos. Me manifestaron su apoyo. Pero bien vamos a seguir adelante con este evento. Algunos se justificaron como el señor licenciado Leopoldo Soberani que acaba de fallecer su mamá y le mando mis condolencias desde aquí. Gracias por venir. Gracias por acompañarme a este evento. La presencia de ustedes me fortalece y me anima. Y me anima como hoy tengo a mis padres, a mi madre, a mis hijos que están conmigo. Gracias papá, gracias mamá, gracias hijos. La invitación es para informarle que en este día he decidido presentar mi renuncia al cargo de comisariado municipal de un extrañable pueblo del Ticuí. Y de darle a conocer un informe de todas las acciones y actividades que he realizado en este corto tiempo que tuve al frente de esta comisaría municipal que fue el 29 de junio hasta el 28 de febrero. En este acto final de un ciclo de mi vida y el nacimiento de otro porque he tomado la decisión interna de mi partido participar en la contienda electoral por mi partido revolucionario institucional. Esta decisión no es tomada a la ligera ni por ambiciones personales o de grupo. Es un llamado de mi conciencia ciudadana por luchar por el desarrollo de Atoyá y el bienestar de sus habitantes de esta localidad. De luchar con solidar de las instituciones democráticas en Atoyá. Hoy damos inicio de una jornada de trabajo. Hoy nace una nueva esperanza para que juntos construyamos la unidad. Quiero decirles que esta lucha por la democracia, la libertad, la fraternidad y un futuro de igualdad para todos. Por eso estoy consciente con ustedes como forman parte importante de este pueblo de Atoyá y hago mi firme compromiso de tener un gobierno alerta, motivador, alerta a la voz social. Un gobierno que genere confianza y la participación de la sociedad y un gobierno con responsabilidad social, con un rostro humano y empático a los problemas de ustedes. No nos permitamos dividirnos entre nosotros porque nos llevaría al fracaso electoral, entregando al poder municipal a la sin razón, a la cerrazón política que otros no dirían en el atraso y la mafinación social. Hoy les invito a sumarse a una lucha por rescatar el gobierno del estado que hoy encabeza a nuestro amigo de todos los ticuiseños y atoyaquense, al licenciado Héctor Astudillo, que hoy es nuestro candidato por el PRI. También con nuestro amigo Eli Fernández, también con nuestra compañera Ángeles, que también es parte de este hermoso ticuín y es parte de esta sociedad playaquense. Si vamos juntos, juntos de verdad, desde la gubernatura hasta el municipio, el triunfo de que en la costa grande arracemos y en todo lo largo de la costa grande, porque la costa grande es la que le va el triunfo a nuestro candidato Héctor Astudillo. Y por eso los invito, compañeros y compañeras, que nos mantengamos unidos al proyecto del PRI, al proyecto social con una visión de futuro que tiene nuestro partido. Hoy establezco un compromiso con ustedes, que no descansaré ni de día ni de noche, para cumplir esta tarea tan importante de hacer de Atoyat un municipio ejemplo de la democracia. Y atendiendo un precepto constitucional, me voy a permitir a dar mi informe de actividades de la Comisaría Municipal de la Comunidad del Ticuín, de quinientos pesos. Pero todas, la mayoría de las bombas fueron regaladas. Se gestionaron en el torneo de interbarrio la cantidad de veinte uniformes de mi presidente municipal Ediberto, fue al cien por ciento. Nos apoyó con treinta mil pesos para el festejo del dieciséis de septiembre. Se donaron la cantidad de doce servicios funerarios a distintas personas de esta comunidad con alrededor de veinticinco mil pesos. Se apoyaron a los adultos mayores con la cantidad de mil quinientos para el traslado de Chilpancingo por la alimentación. Se gestionó ante la Secretaría de Salud Pública del estado una doctora que brindara consulta en las tardes y ya la tenemos. Es una gestión que muchos reclamos me hacían los paisanos del Ticuín. Pues ya es un hecho, ya la tenemos de dos a nueve de la noche. Se arregló el tramo carretero, salida Ticuí-Lázaro Cárdenas, con acarreo de Tepetate y maquinaria, con el apoyo del ayuntamiento. Se dio limpieza al campo de aterrizaje con el apoyo de la zona militar y habitantes de esta comunidad. Se firmó un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y la empresa constructora Frenisei para realizar un puente, que el puente no lo iban a hacer de un solo carril. Y le dijimos que no hiciera nada, que así lo dejara mejor. Pero que el proyecto ya venía autorizado desde México y nosotros, necios, que no. Y por eso fue la tardanza de que cambiaron el proyecto que tenemos hoy de dos carriles. Hicimos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad. Recuerden que estuvimos sufriendo un año sin agua aquí en esta comunidad por los destrozos de la tormenta Ingrid Manuel. Se firmó el 12 de septiembre de 2014. Quiero decirle a quien, a la que va a ser la comisaria municipal, que todavía no me entregan la obra. Por eso no hemos cobrado ni un 5 desde el mes de septiembre hasta la fecha por consejo de agua. Ustedes son testigos que nadie le ha cobrado el agua nueva. Se expendieron 250 constancias de erradicación a diferentes personas de esta comunidad sin ningún costo. Se gestionó y se puso en marcha el comedor comunitario en el mes de noviembre, donde se atienden diariamente a 80 personas con una alimentación de almuerzo y comida de 5 pesos. El comité de la reunión que fue en ese momento y las personas de la tercera edad que ya no pueden salir, se les manda a su casa la alimentación y no se les cobra ni un 5. Se gestionó ante el ayuntamiento municipal la cantidad de 150 luminarias nuevas que ustedes ven que están en la avenida principal y parte de otras calles que fueron colocadas y gracias al ayuntamiento municipal que encabeza nuestro amigo Ediberto Tavares. En obra hidráulica tenemos también la pavimentación de la calle Barrio del Alto que ustedes los amigos que viven en esa calle se pavimentaron por gestión de esta comisaría 212 metros lineales por 8 metros de alto. Es una calle que quedó inconclusa de la administración pasada y hoy es un sueño, ya la tenemos ahí. Y gracias a nuestro amigo Ediberto Tavares. También tenemos la pavimentación de 193 metros de la calle Francisco Bocanera, la que conocemos por el chico. Esa calle se está pavimentando, pero también como le dije al ingeniero que estaba a cargo de la obra, que no tenía casa pavimentando. Si hacía falta el drenaje, pues que primero metiera el drenaje y ya lo tenemos también el drenaje allí ya colocado. Ya la otra semana empieza a colar. Y tenemos la construcción de un parque infantil que está construyendo aquí en el, conocemos como el tajón. Tenemos también la continuación de la segunda etapa de la calle de Barrio del Alto. Se está realizando el techado de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, las dos canchas que están allí. Y se está haciendo un parque de fútbol 7. Y aquí quiero también agradecer al licenciado Añorbe por esta gestión que hizo y por medio de Edi, la construcción de una unidad deportiva que es única, única en el estado. Que la escuela secundaria Medino Río Rodilla va a tener una unidad deportiva de primer nivel para nuestros alumnos que hoy estudian allí y para la comunidad también. Nuestro partido va a ganar. Y estoy convencido que vamos a arrasar en la Costa Grande. Estoy convencido que Atoyat va a mantener la presidencia municipal. Estoy convencido que el PRI va a recuperar la diputación local. También estoy convencido que vamos a recuperar el tercer distrito electoral federal.